El músculo tibial posterior está ubicado en el compartimento posterior y profundo de las pantorrillas. Se origina en el tercio proximal del borde posterior de la tibia y del peroné y en la fascia que los une y que separa también el compartimento anterior del posterior de la pierna. Su tendón se extiende, pasando por detrás del maleolo de la tibia, el interno, hasta la tuberosidad interna del escafoides, las tres cuñas y las bases del primero al cuarto metatarsianos. Su función es la del control activo de la estabilidad interna del tobillo y de la estabilización de todo el pie, sobre todo del retro y medio pie, durante la marcha. Es un músculo que permanece activo durante casi todas las fases de la marcha, y resulta vital para que la bóveda del pie sea mecánicamente funcional y poder así desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito fortalecimiento del músculo tibial posterior, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo y, si deseas, cerca de una mesa o una silla con la que poder agarrarte si pierdes el equilibrio. Los pies, piernas, cadera y espalda deben estar rectas y alineadas. A continuación, flexionaremos ligeramente las rodillas y nos pondremos de puntillas apoyando, solamente, la almohadilla de los dedos cuarto y quinto sobre el suelo. Es decir, orientando toda la planta del pie hacia adentro y desviando el tobillo también hacia adentro. Cuando ya no podamos elevarnos más, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Notarás cómo la zona posterior y externa de la pantorrilla se te endurece. Luego bajaremos de manera normal a la posición inicial. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular, con el fin de que aumente su volumen y su fuerza. Por ello es por lo que mantenemos durante un tiempo la musculatura máximamente contraída. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada cinco ejercicios. Es decir, cinco repeticiones, un minuto de descanso, otras cinco repeticiones y otro minuto de descanso y para terminar las cinco repeticiones finales. Y para obtener los mejores resultados, hacerlo a poder ser dos veces al día. No te tomará más de cinco minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de máxima contracción e incluso aumentando el peso al levantar. Pasaremos de 5 a 10 segundos, luego a 15 y finalmente a 30 segundos. Cada tres días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 30 segundos de máxima contracción, comenzaremos a añadir peso. Para esto nos colgaremos a las espaldas una mochila e introduciremos en ella objetos con un peso de hasta dos kilos y medio. Cada tres días aumentaremos el peso en intervalos de dos kilos y medio. Ahora haremos los ejercicios con peso y manteniendo la máxima contracción durante 30 segundos. Hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento del tibial posterior. Recuerda, si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.